De regreso de varios países de Europa, Asia y América, el coro de niños cantores de Mendoza canta a Buenos Aires en la célebre calle Caminito. La promesa de un hospital, un rayo de la rosa, un rosa, un rosa, un rosa, un rosa, un rosa, un rosa. La promesa de un hospital, un rosa, un rosa, un rosa, un rosa, un rosa. La promesa de un hospital, un rosa, un rosa. La promesa de un hospital, un rosa, un rosa.